Diputado Leison Botilla, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Y la Administración Departamental hará el miércoles la rendición de cuenta pública de la primera infancia. La infancia, la adolescencia y la juventud, los lineamientos que se debe trabajar son por la Procuraduría General de la Nación. La Administración Departamental hará la rendición pública de cuenta para la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud en el municipio de Arauca. Venimos trabajando en un largo proceso de recolección de información en cuanto a los indicadores de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud del Departamento de Arauca. Se piensa llevar a cabo la rendición pública de cuentas el próximo miércoles 21 en el Hotel Arauca Capital. Según la funcionaria del Gobierno Departamental, esta rendición de cuenta es para darle a conocer a los jóvenes sobre los indicadores. Bueno, esta rendición pública de cuentas tiene una condición especial, básicamente está pensada para darle a conocerle a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y obvio comunidad en general de cómo hemos venido avanzando en el tema de indicadores del tema que estamos haciendo referencia de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Los trabajos que se adelantan es según los lineamientos que le entrega la Procuraduría General de la Nación. Bueno, en este momento nosotros hemos venido trabajando de acuerdo al lineamiento que nos da la Procuraduría General de la Nación en una batería de indicadores de más de 106 indicadores, pasando desde salud, educación, cultura, deporte, porque si bien es cierto, este es un tema transversal que atañe exactamente a todos los sectores. Entonces hemos venido haciendo la recopilación de esos sectores, hemos venido consultándole a los niños cómo nos ven ellos a nosotros en el Gobierno Departamental, que es un ejercicio que también el próximo miércoles se va a mostrar, la consulta que se hizo de estos indicadores e igualmente a la comunidad en general. La Coordinadora de Infancia y Adolescencia de la Gobernación de Arauca invitó a todas las personas para que asistan a la rendición de cuenta. La invitación, obvio, ya se ha cursado a las diferentes comunidades. Ocho de la mañana los esperamos muy juiciosos para poder dar cumplimiento a lo que quiere el señor Gobernador, que es rendirle cuenta a esta población tan especial. El evento se realizará el miércoles 21 de noviembre en el municipio de Arauca. El evento se realizará el miércoles 21 de noviembre en el municipio de Arauca.